hola amigos youtube que tal estáis bueno hoy ha aparecido el trailer de resident evil bienvenidos a raccoon city ay dios mio yo soy un gran fan de resident evil pero esto tiene pinta de peli fan muy cutre de hacendado de aliexpress osea muy raro pero bueno hoy ha salido el trailer en fin es el 30 de diciembre vaya fecha más rara para hacer una para poner una película de resident evil en navidad una película de zombies no sé muy muy raro porque si dijemos si dijésemos que resident evil 2 porque creo que ésta tiene mezcla tanto la primera película o sea que era en septiembre cuando ocurrían los hechos en raccoon city pero bueno vamos a ver toda historia tiene un comienzo descubrir el origen del mal 30 de septiembre porque has vuelto clare tus paranoias no eran ciertas cuando éramos críos ni ahora tampoco tenemos que desenmascarar a umbrela echa un vistazo tengo miedo clare miedo de lo que van a hacer a la ciudad hubo un incidente en umbrela algo corto como lo de chernóbil la gente está enfermando muy bien hay que detenerlos como sea nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos ¿qué hacía aquí umbrela? era donde experimentaban con ellos el zombie mítico pero es muy cutre vamos a acabar con umbrela es muy cutre pero mucho o sea malo ya el subtítulo es malo ya bienvenidos a raccoon city o sea es muy cutre o sea es jodidamente cutre o sea yo creo que tiene mejores aspectos especiales esta la resident evil 1 y 2 del paul ws anderson es muy cutre es muy cutre pero jodidamente cutre o sea luego el hecho de que claire sea ella la que encuentra y que desemorona toda la conspiración porque claro tiene que ser una mujer la que salga y que sea la heroína en la puta ama esto no era así en los videojuegos nadie era el puto amo o sea a Leon le vino el primer día y le jodieron vivo Claire iba de paso iba a buscar a Chris porque hace meses que no le veía pero iba de paso para encontrar a su hermano no se imaginaba que iba a haber zombies ni iba a desmantelar a Umbrella luego Chris luego se une ahí el primer videojuego con el segundo que mierda es esto luego fatal los efectos especiales que son esos perros madre del amor hermoso pero es que ya no son los perros o sea es todo o sea los zombies se ven fatal tienen un maquillaje pésimo o sea esto es este es el camionero de Resident Evil 2 ¿por qué coño se cae se cae justo en la puerta de la comisaría? si se cae en una calle me parece que ahí está un perro ahí no sé es una cosa rara es que se cae ahí en la puerta de la comisaría tiene los escenarios sí sí los escenarios tiene algo pero es el ton el tufillo a Q3 el vestuario está un poco mal o sea es cercano pero es como un disfraz de aliexpress que compras luego este hombre no sé quién coño es a lo mejor es el comisario ese loco bueno lo ves los escenarios están bien pero tiene ese pero tiene ese tufillo de cutrez la mansión Arkley la niña esa medio zombie es el tío ese no es parece el el viejo ese de mierda que no me acuerdo como se llama eso esto es la mansión está bien está bien es idéntica pero es que algo falla en la fotografía en el vestuario es cutre aquí está el zombie mítico de Resident Evil 1 que estaba Chris solo estaba Chris solo no estaba con otro tipo no sé quién coño es este tío y este tío no da miedo este zombie no da miedo el zombie de Resident Evil 1 da miedo incluso hoy en día le faltaba ahí un trozo de cara daba miedo esto no da miedo esto me recuerda a los zombies inteligentes de Resident Evil 3 Extinction esos que jugaban y todo igual de cutre que llevaban todos la misma máscara eran clones este niño no sé quién coño es no sé a lo mejor hace un poco el papel de la niña de no me acuerdo como se llama de la niña que se encuentra es que mira los perros están fatal los zombies no dan miedo son muy cutres luego está el Tyrant este con los ojitos que no se parece una mierda solo se parecen los ojos y las garras y es que se ve mal es que literal se ve mejor las pelis de Paul W.S. Anderson es alucinante o sea esta gente de Sony no quiere soltar el bueno no sé si no no sé si era Sony las anteriores pero es que no quieren hacerlo bien es que es la ley del mínimo esfuerzo y saben que van a ir a ver la puta película la gente la gente no tendría que ir a ver estas putas películas se tendrían que comer un mojón está ahí el el liquor el león lamentable así de claro león es lamentable el pelo lo tiene igual lo que pasa que es moreno bueno en este plano si lo paramos no está mal este plano si lo paramos no está mal es de las típicas pelis que antes justo aquí en este momento te pondrían un cartelito y salía el monstruo es muy cutre Constantine Phil exactamente eso es lo que las otras pelis eran de Constantine Phil también y de Screen Gyms que es de Sony vale pues ya está no me lo digan más había que renovar y hay que hacer una peli rápido pues como Spiderman las cutrezas que sacaron de Amazing Spiderman pues igual ay Dios mío de mi vida que mal va al cine Dios mío que mal